como está espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor chichín en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy nos encontramos con algo un poco diferente a lo que he subido en los últimos vídeos sé que ya he hecho opiniones en el canal que de hecho si no las has visto te invito a que la veas siento que están bastante buenas pero algunas no pero si te gustan verlas bueno gente quería hacer este vídeo que es tipo análisis y dando mi opinión voy a ir contando este documental voy lo contando narrando así como me están viendo y también a la vez voy a ir poniendo imágenes y dando mi opinión de lo que pienso bueno no imágenes partes de la del documental así que si este tipo de vídeos así como lo voy a hacer es la primera vez que los hago así te gustan pues dímelo y yo lo seguiré haciendo con otro tipo de películas series o documentales también así que bueno gente que podemos hablar que vamos a analizar el día de hoy vamos a hablar de las tres muertes de marisela escobedo un documental que está en netflix pero lo puedes conseguir en cualquier lado que ya saben internet pero bueno gente es bastante bueno y entretenido a mí la verdad es que me gustó bastante me pareció muy bueno siento que si no has visto esto no eres no sabías de esta historia pues lo puedes ver este yo voy a ir poniendo y contándola poco a poco por si no quieres verla en netflix la voy a ir contando y a la vez voy a ir dando mi opinión y tú también puedes dejar tu opinión siempre con respeto aquí abajito así que bueno que te vamos a comenzar con esto buenas tardes mi nombre es marisela escobedo artis madre de rubí marisol fraire escobedo le he perdido el miedo a la muerte que es lo peor que me podría suceder y quiero que mi hija donde quiera que esté que sepa que la amo y que no voy a dejar de luchar hasta que se le haga justicia este documental comenzaba con algunos vídeos de la familia escobedo mostrando fechas importantes y algunas vacaciones que tuvieron después pasaríamos a ver uno de los hijos de marisela escobedo llamado juan manel fraire escobedo el cual comienza a contar un poco sobre su hermana rubí marisol diciendo que básicamente al ser la más pequeña era como que la más consentida y la que todos querían también contaba que era una niña bonita e inteligente a los ojos de todas las personas nos platica que rubí llegó a su adolescencia y su mamá abrió un taller de carpintería donde llegó este muchacho de nombre sergio rafael barraza boca negra pidiéndole un trabajo marisela en el taller diciendo que tenía una esposa e hija y marisela en un principio no quería darle pues el trabajo porque no necesitaba más empleados pero con tal de ayudarlo pues te dijo que sí así fue como este hombre y rubí se conocieron ya que rubí muchas veces iba al taller y se quedaba ahí entonces se conocieron ahí y algo que me sorprendió mucho es que el hermano nos dice que es en ese tiempo sergio tenía 20 o 21 años y rubí tan sólo 13 años algo que la verdad yo no estoy muy de acuerdo en este tipo de relaciones cada quien no cada quien se me hace un poco raro y se nota que él y también se nota que la familia rubí tampoco estaba de acuerdo con esto ya que pues no querían no estaban de acuerdo en la relación y de hecho marisela cuenta que nunca lo separó por miedo a que a que rubí le tomara un odio a su madre por intentar separar al que ella pensaba el amor de su vida uno de sus hijos nos dice que sergio se llevó a rubí y la mantuvo encerrada para que no tuviera contacto con la familia hasta que los hermanos se comenzaron a acercar un poco más a ellos pasó el tiempo y al año o dos años rubí quedó embarazada y así es como la madre intenta ayudarlos porque sabía que estaban mal económicamente hasta que les ofrece irse a vivir a su casa les quitó un cuarto con muchas cosas lo limpió y se fueron a vivir ahí y aparentemente todo iba bien pero un día de la nada rubí sergio y su hija desaparecieron van preocupados a la casa de sergio y lo encuentran ahí con la hija y marisela le pregunta que dónde está rubí a lo que él responde que se fue con otro hombre algo que se les hace extraño pero no quiso decir algo no quiso decir nada más y al día siguiente vuelven a ir a la casa pero sergio ya no estaba no sé si lo dije al principio pero todo esto ocurrió en ciudad juárez donde en ese tiempo él era una ciudad bastante peligrosa y donde había desapariciones de muchas mujeres en ese tiempo entonces así es como da inicio la búsqueda de rubí marisol empezaron a buscar en bares y prostíbulos con la esperanza de encontrar a rubí después ellos se enteran que hay un operativo para volantear fotos de niñas desaparecidas de ese tiempo y es así como la familia de rubí lleva sus fotos y comienzan a pegarlas por todos lados hasta que reciben la llamada de un tipo que les dice que tiene información de rubí y se quedan a ver en persona para que les cuente lo que él sabe estando él y otro grupo de jóvenes que horas más tarde regresó ande alonso y les dijo dice mi carnal dice se quebró a su ruca rubí detrás y todo de ellos llegó sergio rafael y que le preguntaron ellos verdad si dijo la mate después de esto marisela lo convence de que haga una denuncia y que también vaya a testificar algo que hace que se haga un caso y las cosas se comenzaron a mover un poco más empiezan a hacer rastreos para encontrar el cuerpo de rubí después nos presentaban a ruth fierro la representante legal de la familia escobedo nos dice que no encontraron nada y la única forma de saber qué fue lo que pasó y dónde estaba rubí y su nieta es obviamente sergio marisela al final es la que lo encuentra recalcando que las autoridades no fueron y su hijo nos dice que ya tenía un contacto que le vendió información o sea un número de teléfono que era donde vivía sergio en ese tiempo esto los lleva a fresnillo zacatecas marisela lo que hace es denunciarlo por llevarse sin permiso a su nieta ya que legalmente no había pedido permiso de la mamá porque legalmente la mamá estaba viva así es como lo detienen y comienzan las cosas que son un poco molestas ya a partir de aquí sergio confiesa haber matado a rubí y no sólo eso también les muestra el lugar donde dejó sus restos empiezan a buscar exactamente por donde él les dijo y encuentran los restos de rubí lo que el hijo juan manuel nos cuenta es que quizá rubí se dio cuenta de que ya no quería estar en esa relación con sergio y le dijo que lo iba a dejar y básicamente no sé no la quiso dejar ir y la terminó matando es algo que él explica que pudo haber sido así nos muestran que después marisela se quedó con la custodia de su nieta y comienza el juicio donde sergio iba a ser el primer feminicida juzgado con el nuevo sistema de justicia pero una semana antes marisela dio inicio a sus caminatas de varios kilómetros exigiendo que le cayera todo el peso de la ley a este hombre se llega a un juicio oral el abril del 2010 y esta es una de las partes más fuertes del documental los testigos se van presentando poco a poco también llegan los policías que estuvieron en los hechos y marisela y sergio dan unas palabras antes de llegar al veredicto final que pues lo importante aquí es lo que termina diciendo sergio a marisela como ya lo manifestado que no me perdona y antemano te pido perdón marisela porque yo sé que es un año muy grande y al igual y este y es cierto como tú decías ondaba a dios y desgraciadamente yo no conocía a dios en otro tiempo y hoy me da la oportunidad de conocer dios dentro de un penal básicamente sergio se disculpó en frente de los jueces y de marisela por lo que hizo o sea admitiendo que si lo hizo y ahora si hacemos una recopilación tenemos un testigo que dijo todo lo que pasó que también tenemos a sergio que no sólo aceptó haber matado a rubí sino que también dijo dónde estaban los restos de su cuerpo sumando otras pruebas y también está de donde se disculpa en frente de los jueces por lo que hizo muchos pensaríamos que bueno si no se sabe la historia pensaríamos que se hizo justicia y que este hombre está tras las rejas pero no no fácil es muy fuerte ver esto la verdad ya que marisela fue la que hizo todo encontró a sergio hizo las caminatas tanto trabajo para hacerle justicia a su hija y que al final unos jueces lo dejen libres por falta de pruebas cuando todavía tienes la disculpa del hombre y otras muchas pruebas más que básicamente son las que dije hace rato pero bueno esto no detuvo a marisela continuó con sus marchas con sus protestas marchando por muchos kilómetros y haciendo lo posible para hacerle justicia a su hija lucha castro la abogada de marisela nos dice que solicitó una figura jurídica básicamente lo que causó fue revocar por unanimidad la sentencia absolutoria de sergio y lo encontraron culpable de homicidio agravado de rubí algo que no se debe haber hecho en ese momento y lo debieron haber hecho desde el primer este juicio oral nos dicen que ahora lo principal era encontrar a sergio y detenerlo y comienzan las marchas de nuevo por el país ella llegaba a las fiscalías a enseñar la orden de captura de sergio todo esto lleva a recordar a marisela que cuando sergio llegó a pedir trabajo ahí al taller le dijo que tenía una mujer y una hija entonces ella regresa a zacatecas porque sabe que él va a estar ahí con su hija y con su mujer dos muchachas se le acercan y una les dice que es prima de la mujer de sergio y le dice dónde vive marisela le habla a la policía para decirles que el sergio está en esta casa hacen una persecución se oyen disparos le dicen a marisela ya lo tenemos y finalmente dicen no se escapó la verdad esto es un poco molesto ya que no estamos hablando de un grupo de personas peligrosas estamos hablando de sólo una persona y de varios policías no hablamos de un policía ni de dos yo sé que el hombre sergio vení estaba armado pero no hablamos como dirige de un policía o de dos hablamos de varios policías que entraron para capturar a un solo hombre y no pudieron hacerlo a pesar de lo que pasó marisela no se daba por vencida se quedó en fresnillo para seguir buscándolo y encuentra el nuevo hogar de sergio y lo comienzan a vigilar todos los días se dan cuenta de que sergio estaba ahora en un grupo llamado los zetas que en ese tiempo era un cartel mexicano cuyas actividades delictivas era el narcotráfico terrorismo transporte de drogas y otras cosas uno de los hijos nos cuenta que los agentes le decían a ellos que tenían que ir a pedirle permiso a los zetas para que le entregaran a sergio algo que es totalmente estúpido pero estaba claro que había un trato entre la autoridad y este grupo de los zetas en ese tiempo vieron que todos estaba complicado y que ahora iba a ser más peligroso y fueron a chihuahua donde había un nuevo gobernador lamentablemente pues estamos hablando de césar duarte así que pues no había mucho que hacer marisela hace un plantón en frente del palacio de gobierno que comenzó el 5 de diciembre y tenía pensado pasar la navidad ahí mismo aquí hablando un tema importante que es cuando marisela se pone en frente de césar duarte con una pancarta que dice la justicia es privilegio de gobierno esto se refiere al secuestro de uno de los hermanos de una procuradora que en tan solo unos días encontraron a los secuestradores tiene bastante razón nos platicó una reportera que césar es intolerante a las críticas y bueno lo que hizo marisela no le pareció nada bueno y este césar le manda con el fiscal carlos salas y ella hace una declaración de todo lo que había pasado desde el inicio hasta lo hasta lo que llevaban después de esto ya continuó con su plantón delante del palacio de gobierno y bueno gente aquí llegó todos los momentos más fuertes del documental bueno sinceramente me da muchísima lástima como como terminaron las cosas pero bueno llegó él llega el 16 de diciembre marisela estaba tejiendo adornos para navidad y comentaba que quería ir a comprar un árbol porque pensaba pasar la navidad ahí como les había dicho ella siempre todos los días bueno todas las noches a las 8 ella estaba recogiendo las cosas pero de la nada llegó un carro y ella se da cuenta atraviesa la calle para intentar escapar pero lamentablemente le dan un disparo que acaba con su vida es muy fuerte ver todo esto y más como lo cuentan sus hijos y su hermana como lo relatan ya que son las personas que aparecen en el documental es bastante fuerte te deja con un nudo en la garganta y más porque básicamente ellos sabían que eso iba a pasar ya que estaban recibiendo muchísimas amenazas y ellos como que sabían que iba a pasar pero no querían como que aceptarlo no esperaban que fuera así marisela regresó en una carroza escoltada por sus familiares esta parte del documental para mí es la más fuerte ya que estuvo luchando por su hija todos los días yo muchísimos ejemplos de que jamás hay que rendirse y siempre sabía qué hacer y a dónde ir y ver que al final ella no pudo conseguir esa justicia por la que estuvo luchando es bastante molesto y la verdad no se merecía nada de eso cuando ustedes duden de qué es lo que deben hacer cuando ustedes duden de qué manera se debe luchar acuérdense de marisela escobedo pero bueno continuando con la historia uno de los hijos juan manuel pidió asilo político en la unión americana porque temía por su vida ya que había habido varios problemas ahí y él habla de que cuando comienzas a exponer las fallas del gobierno y sus sexos con el narco u otras cosas es cuando tu vida corre peligro y tiene razón marisela expuso algunas cosas de césar duarte y días después alguien la mata estoy prácticamente 100% seguro que fue el gobierno quien la quiso eliminar como dice el documental ella es una declaración a ellos no les gustó lo que ella había dicho en la declaración vieron que no les convenía entonces la tuvieron que eliminar es lo que yo pienso lo que yo creo después viene esto que es súper molesto y estúpido a la vez porque la fiscalía anuncia que según tienen al hombre que mató a marisela el mismo fue se confesó dijo yo maté a marisela incluso explica con algunas imágenes que le ponen ahí explica cómo fue que lo hizo lo importante aquí es lo que dice el fiscal carlos ala si no me equivoco que él dice que es una acusación sólida y contundente tenemos todo esto también tenemos las pruebas de los anteriores homicidios el reconocimiento del mismo el reconocimiento alarma es una acusación sólida y contundente de la fiscalía aquí mi pregunta es pero sergio cuando aceptó haber matado a ruby incluso se disculpa en frente de los jueces y se disculpó con marisela eso no era una acusación sólida y contundente este hombre simplemente llegó a decir que asesinó a marisela y le creyeron y la única prueba que ponían era el arma con la que la mató que por lo que aquí ponen en el documental dicen que al final bueno que no era que esta arma no era una prueba no valía como prueba para ver si él fue quien en realidad mató a marisela la reacción de la familia obviamente es que este hombre no mató a marisela y uno de sus hijos que se encontraba con ella en la noche que murió marisela vio la cara de la persona entonces él está seguro que no que no es él sale el que de verdad puede ser el asesino y lo muestran como anti barraza el hermano de sergio barraza pues el hijo que estaba con marisela lo identifica como el hombre que la mató al final el hombre que salió diciendo que mató marisela admitió que lo obligaron que lo estaban amenazando con su familia a que tuviera que decir eso y esto podría ser bueno porque podríamos ver que básicamente el gobierno estuvo mintiendo y está armando un show enorme pero el 31 de diciembre la fiscalía admite que este hombre murió de un infarto lo cual no era cierto porque después muestran la verdadera razón de la que murió que lo estrangularon por su compañero de cela en el penal de máxima seguridad de chihuahua nos muestran un tiroteo que hubo y nos dicen que sergio barraza murió en un enfrentamiento con militares el 16 de septiembre después vamos a andy barraza jurando que él no mató a marisela diciendo que básicamente todo lo que pasó fueron órdenes de su hermano sergio que mandó a matarla mandó a quemar el taller hizo todo básicamente él fue quien ordenó todo pero que él no fue quien mató a marisela que alguien más lo hizo este documental terminaba con que el homicidio de marisela y de rubí quedaban impune también mencionan el tema de que esto aún sigue pasando con muchas mujeres desaparecidas hablan de todas las cosas que hizo marisela obviamente cosas positivas y así es como terminaba este gran documental muy bien trabajado y mostrando perfectamente los errores del gobierno y uno de los problemas que lamentablemente a día de hoy se siguen viendo salgan de sus cuatro paredes si una puerta se cierra mañana se abre otra y que hasta el último rincón de la tierra pueden buscar para que nuestras hijas puedan vivir en libertad para que no sean víctimas de violencia ni de maltrato mucho menos de asesinato en méxico como lo mencionan al final del documental un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día y el 97% de los feminicidios quedan impunes esto es algo que platicaba con una persona especial ella me dijo que que nosotros como hombres no la tenemos tan difícil no tenemos ese miedo que sienten ellas miedo a que les pase algo cuando salen a que les digan algo entonces ver esto a pesar de que nos llene de muchas sensaciones como coraje o llanto también es para darnos cuenta de la situación y ayudar en lo que se pueda e intentar hacer que se acabe que ya no haya más ese tipo de cosas y de noticias que las personas sean castigadas y también ver y saber respetar este tipo de cosas y saber que no hay que criticar las marchas que se hacen bajo la ley obviamente hay muchísimas marchas que hacen donde hay violencia donde atacan a otras personas que no tienen nada que ver este destruyen cosas eso es ese tipo de marchas saber puedes opinar pero siempre bajo el respeto y yo siento que las marchas como hizo esta mujer marisela siempre hizo marchas bajo la ley nunca este violentó a nadie que no tuviera nada que ver con esto tampoco este destruyó cosas básicamente hizo todo bajo la ley siempre entonces este tipo de cosas no hay que criticarlas y tampoco faltar al respeto ni ofenderlas ni nada de eso tener un poco de empatía con estas personas y obviamente ponernos en su lugar que haríamos y haríamos lo mismo intentar respetar siempre no pero bueno gente hasta aquí terminaba este documental bastante bueno entretenido yo te recomiendo que si lo quieres ver completo dura una hora una hora 40 minutos y lo quieres ver velo está en netflix o si no búscalo en otra página si no tiene netflix yo te lo recomiendo pero bueno si te gustó este tipo de vídeos así como los relaté y al mismo tiempo dando mi opinión pues déjamelo en los comentarios también este deja tu like y si quieres dejar tu opinión si quieres dejar tu opinión déjala pero siempre bajo el respeto no ofendas no faltas al respeto y bueno si lo haces bajo el respeto pues vas a tener aquí tu espacio así que bueno gente nada más que decir espero que te lea el vídeo te haya gustado si fue así dale like suscríbete y nos vemos en la próxima bye y y y y y y y